Hola gente de Perú y del mundo, les saluda su amigo Misael Pereda, el director de la página El Constructor Dryball. Hoy les voy a compartir temas muy interesantes del sistema Dryball. Algo muy interesante. Antes no tenía el canal en YouTube, tenía la página y no publicaba nada. Para quienes no me conocen, soy técnico especialista en sistema Dryball y esto es como un deporte para mí. Y como se dice en la vida, encontré mi verdadera vocación. Así que hoy he decidido poner al día el canal. Vamos a compartir mis conocimientos en este sistema y vamos a seguir publicando temas constructivos de la construcción en seco. En esta vida se aprende a diario y hoy hemos decidido publicar algo. Y lo que uno aprende siempre es bueno compartirlo y no ser egoístas y ayudar a los que realmente quieren aprender de este sistema. Y hoy arrancamos con el primer video un poquito más serio. Vamos a compartir temas muy importantes. Y así que hoy vamos con todo. Y se trata del primer video de la historia del Dryball. ¿Cómo y cuándo lo inventaron al Dryball? Así que ahí vamos. Este sistema nació con la investigación de Agustín Schackett y Fred Caney en el año 1884. Para quienes trabajaban para una planta de carbones y asfaltado en Estados Unidos. El sistema constructivo consistía en formar varias capas de yeso dentro de cuatro capas de fieltro y de lana conllevando a un largo proceso. Crearon un rodillo con el cual se deslizaba con una lámina de cartón y paja que recogía una mezcla bituminosa que al secarse formaba paneles rígidos. Y tras las primeras pruebas observaron que poseía una gran capacidad de aislamiento contra el fuego pero no era lo que andaban buscando decorativamente. Entonces decidieron sustituirlo por un núcleo de yeso envuelto en celulosa la que hoy conocemos la placa de Dryball que conoce la placa o cartón yeso que lo conocemos. A raíz de la segunda guerra mundial la escasez de mano de obra fue notorio. Así que en 1916 la Gibson Company en Estados Unidos expandieron el yeso comprimido conocido también como sheetrock pues andaba una nueva alternativa y de poseer livianidad era atractiva y flexible llevando a evolucionar y expandirse por muchos países convirtiéndose en un agradable y económico revestimiento de hogares, edificios y centros comerciales. A nadie les importa compartir estos temas tan valiosos que marcaron la historia de este sistema constructivo. A nosotros sí, a nosotros es importante que sepamos esto y es importante aprender día a día también. Por eso es que compartimos con ustedes temas que realmente interesan. ¿Pero qué tiene que ver la segunda guerra mundial con la construcción en seco? Muy aparte de haberse inventado el Dryball en 1884 por estas dos personas la segunda guerra mundial fue la génesis de tanta innovación. Después de la segunda guerra mundial la tecnología llegó en todas las áreas y el sistema Dryball conducía a la utilización de paredes. Por primera vez de la guerra civil hubo una escasez de manos de obra. Los viejos métodos de listones y yeso eran simplemente demasiado pesadas y la mano de obra intensa. Por tal motivo el gobierno de Estados Unidos y diversas industrias comenzaron a utilizar el sistema Dryball. En el sistema Dryball solo había una necesidad de una capa fina de yeso. Los costos de manos de obra son una fracción de los listones de yeso. Miles de nuevos edificios se hicieron utilizando el sistema. Por esta razón muchos pensaron que iba a ser un reemplazo temporal por el antiguo sistema. Sin embargo, sus bondades demostraron ser una gran ventaja en la construcción de viviendas y otras estructuras a menos costo. Ponerlos a disposición de un mayor número de personas, sus líneas cuadradas más uniformes y su buen nivel de superficie demostrando ser atractiva y flexible. Este sistema de la mano de la Segunda Guerra Mundial hubo la necesidad urgente de estructuras militares, de cuarteles, hasta bases, seteras, entrando la escasez de manos de obra y por ende el material existía una gran necesidad de encontrar maneras más rápidas y eficaces de construir. La solución fue el sistema de placas de yeso, el Drive, por su rápida y flexible puesta en obra, su uniforme y lisa superficie lograda que solamente necesitaba una capa fina de yeso para las uniones. Durante el periodo de la posguerra se produjo el boom de la construcción en Norteamérica. ¿Qué significó la consolidación de este práctico y rápido y eficiente sistema constructivo que se introdujo en la mayoría de los países y edificios de hogares norteamericanos? Hoy Estados Unidos es el principal consumidor mundial de placas de yeso, más de 3.700 millones de metros cuadrados al año. También es el principal productor e innovador de este sistema. Entonces, ¿cuándo se empezó a usar los perfiles de acero? A pesar de ser considerada como una tecnología nueva, el origen del steel framing en español conocido como marco de acero se remonta al siglo XIX. Hecho históricamente, se inicia en las casas de madera construidas por los colonizadores del territorio norteamericano en esa época. Para entender el crecimiento de la población hubo que recurrir a métodos más rápidos y productivos de la construcción de viviendas utilizando materiales en la región, en este caso era la madera, ¿no? Consistía en estructuras compuestas de piezas de madera aserradas de pequeñas secciones, lo que se conoció como el ballon framing. De ahí, las construcciones de madera conocidas como wood framing se convirtieron en la tipología residencial más común de ese país. Aproximadamente un siglo más tarde, en 1933, se produjo el gran desarrollo de la industria del acero en ese país. Se lanzó en la Feria Mundial de Chicago el prototipo, una residencia en estilo framing que utilizó acero en lugar de estructura de madera, placas laminadas de madera que anteriores, hoy conocidas como OSB y otras materias para cubrir exteriores. En ese tiempo, las placas de yeso driver, como lo conocemos en su interior, el crecimiento de la economía norteamericana y la abundante producción de acero en el periodo de la posguerra contribuyó al desarrollo de los procesos de fabricación de perfiles conformados en río. El uso de los perfiles de acero galvanizado, la sustitución de la madera, que ofrecían las ventajas de la mayor resistencia y eficiencia estructural del acero y la capacidad de estructuras al resistir las catástrofes naturales, tales como terremotos y huracanes. Eso es básicamente la historia del sistema al que me dedico plenamente. En la década de los 90, las fluctuaciones del precio en la calidad de madera eran para construcción civil y estimulación en el uso de los perfiles de acero en la edificación residencial. Se estima que hasta el final de la década de los 90, un 25% de la población en Estados Unidos se basó en el sistema Steel Premium. En Japón, las primeras construcciones en seco comenzaron a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que reconstruir 4 millones de viviendas destruidas por los bombardeos. La madera, el material usado por la estructura de las casas, habría sido un factor agravante de los incendios que se propagaron durante la guerra. Luego, el gobierno japonés restringió el uso de la madera en construcciones autoportantes a fin de proteger los recursos forestales que de otro modo se habrían podido agotar y también para promover el sistema de la construcción con materiales no inflamables. La industria japonesa del acero, viendo esas restricciones, un nicho de mercado, comenzó a producir perfiles livianos de acero para la construcción como subtítulo de los productos estructurales de madera. En consecuencia, Japón presenta un mercado y una industria altamente desarrollados en los que respecta a la construcción de perfiles de acero galvanizado. A partir de que el sistema Steel Framing es un sistema de construcción bastante usado en países donde la construcción civil predomina, en la mayoría de los países de América Latina donde prevalece el método artesanal, aún es poco conocido. Así, en primera instancia, para ayudar a visualizar este sistema constructivo vamos a recurrir al tabique seco, al drywall, que es ampliamente utilizado en los tabiques interiores, en la región. A pesar de no tener una función estructural, utiliza perfiles de acero galvanizado en su esqueleto. Sin embargo, hasta aquí no más llega la semejanza, ya que el sistema Steel Framing, como ya se explicó, es un sistema mucho más amplio, capaz de integrar todos los componentes necesarios para construir un edificio, cuyas estructuras es fundamental. La ilustración permite visualizar esquemáticamente la estructura y subsistema de la vivienda. La estructura de la construcción en seco está básicamente compuesta por paredes y pisos y techo. En conjunto, posibilitan la integridad estructural del edificio. Muchos usuarios y proyectistas descartan la construcción de acero por pensar que resulta una estructura demasiado peculiar o de alta tecnología. Esa resistencia es aún mayor cuando se trata de arquitectura residencial. Esta construcción en acero es muy versátil y posibilita cualquier proyecto arquitectónico desde el momento en que se ha concebido y planeado considerando el comportamiento del sistema, la racionalización, la industrialización y la rapidez de la ejecución, características tan apreciadas y de la construcción. Solo son posibles si hay un emplanamiento integral de la obra, lo que implica un proyecto ampliamente detallado. Esto es básicamente el drywall. Lo mismo sucede en el steel framing, donde el detalle de los proyectos tanto en arquitectura como en estructural y los complementarios son esencialmente para el mejor desempeño del sistema y para evitar patologías. Pero este sistema de constructura nunca representa a la vista, ya que los elementos estructurales que forman las paredes y pisos y techos siempre van cubiertos por los materiales de cerramiento de modo que el resultado final se asemeja a una construcción convencional, o sea, a la de ladrillo. A eso se refiere. El steel framing conocido a nivel mundial, sabemos que el drywall es parte del sistema y juntos conforman la construcción en seco, conocidos como en Latinoamérica, como Metalcon en Chile, drywall estructural en Perú, steel framing en Argentina, Uruguay, Brasil. Ojo, en Argentina ya el gobierno lo declaró como construcción tradicional a este sistema. En Perú, aún no es tan conocido. En Estados Unidos se le denomina light steel framing para diferenciar del sistema steel framing. Es una técnica constructiva que utiliza un esqueleto de columnas y vigas de perfiles de acero pesados llamados los IPN que hicieron y hacen posible la construcción de rascacielos. Bueno, eso es toda la historia del sistema del sistema drywall. Por esta razón, muchos pensaron que iba a ser un reemplazo temporal y miren, hasta la actualidad sigue usando el drywall y cada vez más y más en nuestro país. Es una gran ventaja para la construcción de viviendas y otras estructuras a menos costo, ponerlos a disposición de un mayor número de personas. Son sistemas sismos resistentes y, bueno, jamás vamos a poder ante la madre naturaleza, pero sí podemos reducir el riesgo en grande. Perú quedó devastado del terremoto de Perú en el 2017, terremoto de Pisco, que he registrado cuando fue, pero fue en ese año, cerca de tres minutos duró el siniestro y tuvo una magnitud de ocho, una intensidad de máxima y de nueve en la escala de Mercalli. Hubo más de 3.000 muertos, 76.000 viviendas destruidas, inhabitables, las personas resultaron afectadas de Pisco, Ica, Chincha y entre otras provincias. A diferencia de Chile, las pérdidas humanas y animales materiales fueron totalmente menores. Es que en Chile ya usan el sistema desde hace más de 60 años. aunque la construcción en seco no es tan conocida por aquí, ya casi 30 años que se utiliza en Perú. Mi persona trabajando en este sistema desde el 2008, ya hasta ahorita son 12 años y este sistema ayudó a muchos países en las reconstrucciones post-desastre. En el 2010, un terremoto seguido del tsunami devastó Chile. Muchas casas fueron destruidas y el gobierno necesitó un sistema rápido para la construcción de estos hogares. Si optaran por el sistema de la albañilería tradicional, el proceso sería muy lento y la población estaría desolada. Por lo tanto, el marco de acero fue utilizado para resolver el problema. Y bueno, gente, eso ha sido todo el video de hoy día y hoy les voy a hablar del... Ya les hablé del sistema Drywall, básicamente que es su historia. Siempre vamos a estar publicando temas importantes, ahora sí le vamos a tomar importancia al canal y voy a compartir paso a paso, detalle a detalle, todos los procesos constructivos y también los trabajos realizados. Por si acaso, esta página, el constructor Drywall es de Perú. Y saludos a toda la gente que nos sigue en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica y estoy agradecido que gracias a ellos estamos donde estamos en nuestra página en Facebook y así que ahora a reactivar el canal en YouTube. Saludos, gente, y no se olviden de suscribirse en el canal, siempre vamos a estar publicando temas que realmente les interesan. Saludos, gente, saludos a todos y chau chau. Gracias.